Así como te quise, ahora te maldigo El amor se hace odio, yo ven contigo De veras te agradezco que ya no estés conmigo Tú no eres mi llanto de haberte amado tanto Estoy arrepentido Hoy llegas que mis besos te hacían sentir bonito Si es que estás inspirarme, no me di un cogido Que por nada del mundo regresarías contigo Me quieres y lo niegas Y yo aunque no lo creas, ya no te necesito Maldito sea mi suerte porque me conocí Maldito sean los besos que tú me diste a mí Maldita las caricias con las que me piciaste a no vivir sin ti Maldito sea el suerte aquel que te encontré Porque como un idiota de ti me enamoré Bendito tu abandono porque al final de todo Vas a llorar por mí Vas a llorar por mí, la banda El Recodo Aquí estoy con Pedro Moreno aplaudiendo a la banda El Recodo